¡Suscríbete al canal! Estamos hoy en El Almacén Ideal. Estamos con Consuelo Mejía de El Almacén Ideal. ¿Cuántos años tiene El Almacén Ideal? Ya estamos en el comercio hace unos 40 años. ¿Qué promociones tenemos en este mes de mayo para las madres en corcetería? En corcetería tenemos en este momento Forfi Rogers. La vamos a tener por todo el mes de mayo haciéndole un honor a las madres. Para mamá tenemos muchos regalos aquí en El Almacén Ideal. ¿Por qué tienen que venir a buscar el regalo aquí en El Almacén Ideal? Por buena calidad primero que todo, por amabilidad en El Almacén y lo más importante, por buenos precios que tenemos. En El Almacén Ideal llegamos a la sección de jeans. Doña Consuelo, ¿y qué tenemos en promoción para los jeans? En jeans tenemos muy buenas ofertas. Tenemos jeans desde $29,900 pesos y de ahí para adelante tenemos infinidad de precios para todos los bolsillos. Aquí en El Almacén Ideal tenemos unos conjuntos espectaculares también. ¿Son marca propia, doña Consuelo? Sí, manejamos en un 95% marca propia. Tenemos conjuntos para las señoras de falda y de pantalón a muy buenos precios. Y como le dije anteriormente, vamos desde la talla 10 hasta la talla 22, o sea que tenemos un gran tallaje. Manejamos crédito personal sin fiador y sin cuota inicial. Así es pues de que estamos abiertos, estamos ubicados en la carrera octava número 1724 en el centro, en el corazón de Pereira. ¿El horario de atención es de El Almacén Ideal? El horario de atención estamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 a 1 de la tarde, 10 de la mañana a 1 de la tarde, o sea que siempre estamos en jornada continua, no cerramos, estamos para servirles aquí, para atender a la clientela, aquí los esperamos en El Almacén Ideal. Recuerden, Almacén Ideal, 40 años en Pereira, tiene crédito también para ustedes y aquí está el regalo para mamá, se le tiene en La Parrón de Telmex. ¡Gracias!